Tiempo, tiempo del clima, las buenas noches para nuestra autoridad del tiempo, la mujer del tiempo en República Dominicana, Sor Mariela Hernández, bienvenida joven. Gracias, muy buenas noches para usted y esos que nos acompañan en casita al tiempo con el tiempo. Llegando el viernes, todo el mundo lo espera, nosotros no tanto porque como que usted está haciendo maletas para regresar a Nueva York. Así es, me regreso ya a casita este fin de semana, lo voy a extrañar, lo voy a extrañar. Yo sé, pero Varsovia la trae de regreso pronto, como corresponde, tu amigo querido. Pero cuénteme, hablando de Nueva York, ¿cómo le va a esperar esa zona triestatal que usted siempre habla? Bueno, como venimos hablando toda la semana, Nueva York en este momento vemos ahí en nuestro mapa las lluvias, ese sistema frontal ya pasa por nuestra área. Pero usted no se preocupe porque la buena noticia es que para el día de mañana ya ha pasado y amanecemos con un cielo completamente soleado y buenas condiciones nos esperan para el fin de semana. Mientras, República Dominicana, un sistema de alta presión nos ayuda a disminuir la lluvia. Así que para el día de mañana un cielo parcialmente soleado aquí en Santo Domingo y no lluvias en la mayoría de las provincias. En este momento, temperatura mínima de 22 grados Celsius, vientos que vienen soplando del noreste a 6 kilómetros por hora, la humedad relativa de un 90% y la precipitación de un 24%. Mañana vamos a ver una luna cuarto menguante que va a salir esta madrugada a las 2 y 15 y supuesta ya a las 3 y 25 de la tarde. El sol para el día de mañana en el Gran Santo Domingo, les recomiendo que se ponga ese protector solar, saque esas gorras y esos lentes porque los rayos ultravioletas mañanas están al extremo. Así que vamos a cuidar nuestra piel. Va a salir el sol en eso de las 6 y 34 de la mañana y supuesta ya la veremos en eso de las 6 y 13 de la tarde. Las condiciones para el día de mañana, máximas temperaturas que van a alcanzar los 31 grados Celsius y mínimas de 22 grados Celsius. Los vientos que en esta ocasión van a soplar del sureste a 13 kilómetros por hora, humedad relativa de un 76% y la precipitación muy mínima para el día de mañana de un 15%. Esto es todo de mi parte, está lloviendo mucho en Nueva York, el juego de los Yankees fue suspendido, pero José Alberto tiene más información en los deportes. Gracias.